La vida de un deportista está llena de esfuerzo y sacrificios. Todo este proceso, además de sus sueños, los veremos a continuación en el segmento de Héroes Olímpicos. La vida de un deportista está llena de esfuerzo y sacrificios. Bueno, el motocross empezó hace mucho tiempo. Mi padre realmente corría allá, años 80, por allá. Apenas cuando yo nací, él a los dos años me compró mi primera moto, una Peewee 50. Apenas la pude manejar a los cuatro años y medio, estuve ya en unas pistas. En aquellas épocas, obviamente, no había esa categoría. Empezamos pocos pilotos, cuatro o cinco. Realmente, he ido mejorando cada vez mi ritmo más. Lo importante del motociclismo realmente que a uno le hace crecer como persona. Hemos empezado hace ya más de una década atrás a hacer con mi hijo motociclismo deportivo, basándonos en una afición que yo tuve hace ya más de 25 años. Hoy por hoy, Andrés está considerado uno de los mejores deportistas del Ecuador y de Latinoamérica y estoy orgulloso de poderle colaborar tanto como manager y como padre, pues que desde allí ha nacido toda esta pasión. Desde la vida colegial, realmente ha sido muy sacrificado este deporte. Uno tiene que entrenar muchos días a la semana, estar en competencias todos los fines de semana y bueno, es un riesgo que me lo tengo que llevar. Lo importante es estar entrenando realmente porque un deporte como este conlleva mucho esfuerzo. Los campeonatos que he logrado han sido gracias a la constancia, gracias al apoyo de mis padres, que es un apoyo principal, ya que es un deporte muy caro, lo cual lo he valorado. Hemos logrado una amistad extrema en vista de que todos los pormenores, los triunfos, las derrotas, las lesiones, hemos pasado los dos juntos, no hay evento ni ha habido entrenamiento que lo haya hecho solo. Así que cuando alguna vez ganamos, triunfamos ambos. Cuando alguna vez se lesionó, creo que sufrimos ambos. Y de poco a poco logramos ir saliendo de cada uno de las lesiones y sobre todo de las derrotas, que usualmente a todos nos aflige estar en un trance de estos, pero, insisto, hemos logrado una amistad realmente envidiable, diría yo. Nos hemos pasado la vida viajando, riéndonos, tal vez discutiendo también y haciendo planes para cómo triunfar en uno u otro evento, cómo lograr que el piloto que está delante de uno vayamos a rebasarlos. Pero esa parte deportiva no ha sido más que un momento de familia que nos hemos pasado, ya que también mi esposa, mi hija, nos ha acompañado al 99% de los eventos. Me gusta acompañarles por el deporte, es algo atractivo, yo como madre, estar siempre con ellos, tanto con mis hijos como con mi esposo. Me gustan las motos, realmente me ha gustado antes y ahora mucho más. Bueno, el deporte del motociclismo realmente es una diversión para mí innata. Me ha encantado siempre viendo noticias, viendo películas de motocross, realmente es mi vida. Aparte de eso, un día normal, tradicional, en las mañanas de estudio, en las tardes, si no estamos en la pista, estoy en el gimnasio y bueno, hay que dar el tiempo a la vida también. Hemos logrado muchas metas, metas que de pronto no estaban todavía establecidas, sino que la corriente del éxito nos ha llevado a cumplirlas antes de lo establecido. Por poner un ejemplo, habíamos añorado estar en un mundial, sin embargo, ya estamos en dos. Y hoy por hoy, para el 2011, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para lograr estar en Francia, en el tercer mundial. Es la tercera vez que Ecuador está en un mundial, estaría en un mundial y probablemente es la tercera vez que Andrés estará en el mundial. O sea, es pionero y se mantiene colaborando con su contingente para representar al país. El 2011 realmente nos ha proyectado otra visión. Estamos ya enfrascados entre los tres primeros lugares del campeonato latinoamericano de motocross en las categorías élite, que son 250 y 450. Realmente estamos empezando muy bien, un año muy fuerte. Hemos hecho ya mucho esfuerzo físico para este año, realmente con las expectativas muy altas en lo que se trata a nivel nacional y latinoamericano. Ecuador es muy probable que esté presente otra vez en el mundial de naciones, en Francia esta vez. Realmente mi objetivo es ese, estar entre los mejores pilotos del Ecuador para poder representar en esta carrera. Es una linda experiencia. Uno ahí corre atrás del hijo, se pasa en toda la pista, carreras porque son 10 minutos, 15 minutos que tienen de carrera, entonces uno tiene que estar atrás de ellos. Terminaba más cansado los padres que a veces el piloto, que uno corría para verle que esté todo bien, que no se caiga, especialmente cuando hay lodo, era algo increíble porque uno también se enloda, trata de empujarle para que él pueda seguir, pasar esos obstáculos que son duros de lodo. El motociclismo en Ecuador ha ido creciendo mucho, realmente no profesionalmente como es en Estados Unidos o en otros países ya desarrollados. Hemos tratado año tras año intentar el profesionalismo en Estados Unidos. Es un deporte muy complicado realmente, no solo por las ganas o esfuerzos que uno le meta, también económicamente, es muy costoso. Lo que tratamos es estar a un buen nivel acá en Latinoamérica, estamos yendo a Estados Unidos a clasificar Loretta este año en la categoría A, o las categorías más complicadas, que es el último paso para ser profesional. Realmente una expectativa alta tengo para llegar entre los 10 primeros, que es mi objetivo. Y bueno, el motociclismo es mi vida, realmente quisiera manejarlo hasta cuando más pueda. Hemos visto muchos ejemplos, desde el caso de mi padre, 44 años aún sigue montando. Si practican el deporte, realmente no se desalienten por alguna lesión o alguna frustración por la moto. Realmente el motociclismo se trata no solo de ganar, también de ser competitivo. Para ver nuestro programa en internet, visita el canal de YouTube Ecuador Olímpico TV. ¡Gracias!